Según la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá, ADAP, se espera que el 2014 cierre con unos 59.000 autos nuevos vendidos, cifra que sobrepasaría las ventas del año 2013, cuando se comercializaron 56.147 nuevas unidades. Las recientes modificaciones del anterior gobierno en materia de circulación vehicular, muchas de esas obras estaban planeadas desde hace 14, 15 o más años, cuando la circulación de los vehículos era mucho mejor. Aunque la tasa de crecimiento sigue siendo inferior a la de años anteriores, en los primeros 10 meses de este año se vendieron 50.882 vehículos, un 8% más que el mismo periodo del año 2013. Yo creo que si la autoridad cumpliera su rol, es decir, impedir que los conductores manejemos desordenadamente, como lo hacemos la mayoría de los conductores panameños, y se aplicaran las sanciones correspondientes, ayudaría eso a minimizar las consecuencias de los tranques. La Cámara de Comercio pone en perspectiva la situación, pues más allá de una simple venta, las consecuencias son medibles. No solamente es un problema para la distribución, es un problema para nuestros propios empleados. La productividad de un trabajador que tiene que pararse a las 3 de la mañana no es la misma que si se hubiera parado a las 6 de la mañana para estar en un puesto de trabajo a las 8. Aunado a un parque vehicular de más de 59.000 autos, otro problema se suma, la falta de estacionamientos. Ya, eso tiene orden de proceder, o sea, lo único que falta es que se reubiquen los cuarecuara para poder iniciar el trabajo allí. Eso puede ser la otra semana, dos semanas, o sea, ya es una cuestión de la empresa. Pese a que el proceso de reordenamiento vehicular de la ciudad capital, llevado a cabo por la pasada administración, amplió y agilizó puntos críticos de avenidas y calles, los tranques siguen siendo la constante, y se agudizan aún más para estas fiestas de fin de año. Icar Reyes, TVN Noticias.